No, no haces preguntas. No, ya nos explicó ahorita, ¿verdad? Sí, bueno, ahora estamos aquí con las señoras. Doña, este, vamos a mandar saludos para Martín Campos, para Filiberto Santos, para Eduardo Atanasio. Filiberto Flores. ¿Sí? Filiberto Santos, me pusieron. Ah, bueno, Filiberto. No es Santos. Ajá, bueno, Filiberto Flores. Eduardo Atanasio, Oscar Santos, Sergio Trinidad, que están allá en los Estados Unidos. Y pues también son de acá y pues ellos quisieran estar. Un saludo para ellos. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, y ojalá algún día los tengamos aquí. Señor, ¿usted nos acompaña? ¿Se capa? No, es arquitecta. Ah, usted viene de Chirpí. ¿Y qué le parecen estos lugares? Pero hay mucha diferencia, ¿no? Pero aquí como que se viven las costumbres, las tradiciones muy arraigadas, ¿verdad? Sí. Ya fíjese que ya ni en Huitzuco tanto como aquí. Pero pues aquí todavía se ven las tradiciones y costumbres. ¿Ya se vino a bañar al río? Pues ahorita no. Véngase en mayo. Está el agua limpia, ¿verdad? Sí. ¿O aquí vive? Sí, parte de mi tiempo me la paso para acá. Perfecto. ¿Y la señora? ¿Cómo está? Yo. Perfecto. El 11, pues, nos vemos, guantes. Sí. Voy a preguntar por usted. No, el 11, el 11 ahorita. Ahorita cae el logo. Quiero tomarme una foto en sus letras. Ah, en la entrada. ¿En la entrada, no? No, en el menos entró. Ah, en el menos entró. Ah, bueno, no sabía. Yo pensaba que en la entrada. No. Bueno, doña, ¿usted es Icapa también? No, yo he venido a Tlalco. De Tlalco y de Tlalco. Ah, de Tlalco. Bonito, Tlalco. Me enamoré. Su comisaría tan grandota que parece ayuntamiento municipal. Es, ahora viene la fiesta el 17 de octubre. Es lo que me dicen en San Lucas, ¿verdad? Vamos a ir el 17 de octubre. Al fin ya me hice vago. Mi mamá luego me dice, hijo, no andes por allá, te van a desconocer. Pero no se me quita lo vago. ¿Verdad, doña? ¿Verdad, doña? ¿Cuántos hijos tuvo, doña Este? Nomás dos. No, no, su mamá es de doña. ¿Mi mamá? Uh, mi mamá tuvo 13 hijos. 13 hijos, ¿verdad? 13, bendito. Vivimos 11. 11. ¿Y se acuerdan todos sus hermanos? ¿Cómo se llaman todos ya? ¿No se acuerdan? No creo. A ver, de corridito, primero. ¿Purridito? ¿Don Mode? No. No, no, mamá. ¿Don Mode es de los más chicos? ¿Cómo van? Ah, ¿cómo van? A ver, a ver. Berta. Ajá, sí. Sí, qué bueno, bonita. Muy, muy querida la familia Alcocera allá en Huizuco. Y me imagino que en Sicapa, ¿verdad? Sí. Y es que el amor se gana. Bueno, pues, ¿qué les pareció ahorita la festividad? Las promesas, las mandas. Muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? Sí, qué bueno. ¿De qué un año sí nos va a invitar, doña? Ah, sí. ¿Verdad? No, que no. Bueno. Si Dios quiere, si Dios nos presta la vida, vamos a estar y vamos a venir. Si Dios y el coronavirus... Porque me pareció que dijeron que son zorras, nosotros no somos zorras. No, no. No, 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 no. El pueblo se llama San Francisco. Oiga, es lugar... De Asís. Lugar, lugar de los animalitos, las zorras, los zorros, pues, vaya. Ah, no, pues, a la ciudad no es. Es en el campo, pues. No, por eso, sí. Por eso. A ver. Creo que hay capa también. Mira, zorras, ¿dónde queda? Zorras. Mire, huizuco es lugar de espinas. Huizuco. ¿Quién escuché? Dicen, le dicen, si capa, hormigueros, porque comen hormigas. ¡Hachir! Bueno. Pues sí, son las etimologías, la historia de los pueblos. Sí, ¿verdad? Bueno. Bueno, y nos faltó una visitante. ¿Usted es sicapa también? Sí, de sicapa. ¿Cómo les dicen a los de sicapa? ¿Cómo nos dicen? Su gentilicio. Sicapeños, nada más. ¿Sicapenses, sicapeños? Sicapeños. Sicapeños, zapangueños, atenlangueños, huizuqueños. Y todo lo que acabe, niños. Y aquí a los de Tlalco, ¿cómo les dicen a los de Tlalco? Tlaltecos, ¿no? Sí, Tlaltecos. La verdad. Tlalcosotecos. Ostutecos. Ostutecos. Chimalacatecos. Olinaltecos. Chimalacatecos. Olinaltecos. Olinaltecos. Sicapeños. 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 Pues no es un peyorativo, ¿verdad? Porque se oye feo, sino que así es. Huitzuqueños. Entonces, ¿qué? No es lugar de zorras. Es lugar donde habitan. Sí, así es. Irritan. Órale, pues. Provecho, muchachas, ¿eh? Provecho, órale. Arquitecto, ¿está feliz en su tierra? Muy feliz. Ostuteco 100%. Olvidosamente. ¿De aquí? Criollito. Soy originario de aquí. Sí. Qué bueno. ¿Cómo ve su pueblo? ¿Qué le falta a Ostutla? Pues. Infraestructura, quizás, ¿no? Hace días me reunía con varios ciudadanos de este barrio en donde les mencionaba de que, pues, desgraciadamente se están perdiendo nuestras costumbres. ¿Sí? Sí. Hay que rescatarlas. Claro. Y a eso venimos. A rescatarlos. Y vamos a rescatarlos. ¿Qué es? Porque se necesita esta unión de varias comunidades. Porque ellos vienen, ven. Y lo que digo ahorita es simplemente, el siguiente año, así como mencionaba, vamos a lamentar mucho mejor y que, pues, este, haya esa unidad, ¿no? Sí. Unidad del municipio. Unidad en donde nosotros vamos a implementar, este, hay una frase que nosotros usamos, digo, échame la mano y yo te echo la mano. Te echo la mano. Unidad en donde nosotros vamos a implementar, ¿no? Unidad en donde nosotros vamos a implementar, ¿no? Unidad en donde nosotros vamos a implementar, ¿no? Y eso es lo que buscamos, ¿no? Este, esa es la finalidad de que, pues, vinieran varios delegados de estos rumbos. Esos rumbos cercanos. Cercanos, sí, este, esa hermandad. Ojalá también no se pierda la lengua. Sí. Me preocupa que ya el día de mañana estas nuevas generaciones no hablen el náhuatl. Eso es otro, otro, otro punto sobresaliente que, pues, este, vamos a obligar, ¿verdad? Sí, porque, bueno, si tienen escuela bilingüe es para no dejar de hablar esa, su lengua materna. Que no les dé pena, porque hablar náhuatl, pues, hay mucha gente que, por años, arquitecto nos dijo, esos indios hablan náhuatl, pero son lenguas maternas de pueblos originarios. Ustedes son los pueblos que le dieron origen a nuestra nación, ¿verdad? Sí, exactamente. Y no debe de ser una vergüenza, al contrario, un orgullo. Es un orgullo. Sí. Debemos de sentirnos orgullosos. Y esta es la idea, porque hay gente que se va a la ciudad y le da vergüenza regresar. O a lo mejor, hay un amigo, por ejemplo, de Minas, este, me da vergüenza decir, ¿dónde vivo? No, aquí, de aquí soy. ¿Ostutla? De Ostutla. Antes de que viniéramos, o sea, fueron a ver donde nací, allá en donde vive mi papá. Y aquí soy, le digo. Y así es que, pues, ahorita vamos a convivir aquí. Claro. No vayan a decir que son colombianos o brasileños, ¿eh? 100% y orgullosamente Ostutla, copalilleros, ¿verdad? ¿Copalilleros? Sí, copaliense. Copaliense. Debe ser un orgullo. Mire, yo soy de Apanguito. Yo, donde quiera, digo, ¿de dónde eres? De Apanguito, guerrero. Orgullosamente de Apanguito. ¿Uno nunca debe de negar la cruz? No. Nomás que ya me nacionalicé y ya arreglé papeles en Huichuco. Oh, está bien. Ya soy huichuquense. Ya soy huichuqueño. Eso, sí. Bueno, los dejo que coman, ¿eh? Ahorita estamos platicando. Gracias. Órale, pues nosotros aquí estamos platicando con la gente de Ostutla. Ya ven sus conceptos, su ideología. Y qué bueno, no hay que avergonzarse de nuestros pueblos porque sean originarios, porque hablemos alguna lengua materna. Al contrario, debe ser motivo de orgullo, señores. Y pues miren, aquí está la gente ya sirviendo por parte de la mayordomía. Y pues aquí están las señoras, señores. Y platicando. Pues bueno, estamos en Ostutla. Mi nombre es Eduardo Álvarez. Órale.